En este segmento presentaré 10 sugerencias a los candidatos y a sus equipos en los temas educativos y hacendarios. Primero, acordar una política de Estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Los criterios que deberían orientar esta política son los de institucionalización, suficiencia, equidad, eficiencia, transparencia y reconocimiento al desempeño institucional. Segunda propuesta, revisar los criterios y procedimientos para la determinación del presupuesto ordinario de las universidades, con el reconocimiento del costo real de la plantilla de personal y de los gastos de operación. A fin de ligar el presupuesto público a los planes de desarrollo institucional. Tercera propuesta, acordar una nueva estrategia para que los fondos sometidos a concurso, los conocidos fondos extraordinarios, efectivamente tengan este carácter, el carácter de ser extraordinarios, porque ya muchos de ellos son de facto para el funcionamiento ordinario de las universidades. Habrá que simplificar, repito, simplificar los trámites y procedimientos para el ejercicio de los recursos, porque hemos entrado a un callejón sin salida, donde hay procesos altamente burocratizados para ejercer recursos, y a veces se prefiere no ejercerlos por el miedo de que vayan a decir que se ejercieron mal. Cuarto, revisar la política de pago por mérito y de estímulos a la productividad para el personal académico. Entre ellos están el SNI, los programas de carrera docente y todas las primas al desempeño, y acordar con la Secretaría de Hacienda una estrategia para el incremento a los salarios base y un mejor equilibrio entre salario y estímulos. Quinto, diseñar una estrategia para el retiro y la renovación del personal académico. Es de la máxima prioridad atender con visión de largo plazo el problema de las pensiones, particularmente para el caso de las universidades públicas estatales, y diseñar nuevas estrategias y programas para capitalizar los fondos de pensiones. Sexto, ante la grave situación financiera por la que atraviesan distintas universidades públicas estatales, es necesario establecer un programa inmediato de rescate financiero con la concurrencia de todos los actores. Séptimo, frente al deterioro de la infraestructura y de los equipos con que operan un gran número de planteles de educación superior, se requiere de un programa de apoyo para la renovación del equipamiento de los espacios académicos, de laboratorios y de talleres, con prioridad en las instituciones y los subsistemas con mayores rezagos. Hay que asomarse a los institutos tecnológicos, tienen enormes rezagos en materia de equipamiento. Octavo, para el alcance de las metas de cobertura que se establezcan en la próxima administración, se deberá contar con los recursos públicos suficientes en el presupuesto de egresos de la federación y en los presupuestos de cada estado. Se sugiere que al inicio de la administración, es más, que durante la transición, o sea, que el equipo de transición educativa, que en este ámbito se diseñe un gran programa nacional de ampliación de la oferta educativa de tipo medio superior y superior, con su correspondiente programación presupuestal de carácter plurianual, es decir, lo que esté en la ley para media superior, que se lleve a la práctica, pero también para educación superior. Noveno, revisar el entramado jurídico relacionado con el ejercicio presupuestal, a fin de simplificar procesos y rendir cuentas de manera menos burocrática. Las universidades no son dependencias de gobierno y en los procesos de fiscalización se les trata como si fueran dependencias gubernamentales. Y décimo, fortalecer la cultura de la apertura, transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones públicas de educación superior. En ningún caso se deberá celebrar contratos entre universidades públicas y dependencias gubernamentales que den pie a actos de corrupción o a opacidad en el ejercicio de los recursos, no más estafas maestras.